Sepultaron al soldado argentino muerto en Israel, lo hicieron en parte en un funeral organizado en un cementerio de Jerusalén, a pocas horas de comenzar el Sabbat. Los funerales del soldado argentino, Ilan Cohen, fue quien murió el miércoles en Gaza junto a otros cuatro compañeros, tras recibir el impacto de artillería israelí. El joven tenía tan solo 20 años, era sargento y vivía en Carmiel, donde se erradicó tras haber llegado sin su familia. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos estimó que unas 360.000 personas dejaron Rafah desde la primera orden de evacuación del ejército israelí el lunes pasado.